Paro docente por 72 horas. La UPC rechazó la oferta salarial del gobierno y lanzó una medida de fuerza para este miércoles, jueves y viernes en la provincia de Córdoba con movilización incluida. Todos los detalles a continuación en la presente edición de DarTV Noticias. Muy buenas noches para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos. Esto es la edición central de DarTV Noticias. Para cerrar la jornada bien informados, conocemos a continuación cuáles son los principales temas de este lunes. Delivery se resistió a un robo e hirió al delincuente. Ocurrió en la avenida Don Bosco de Barrio Las Palmas. El trabajador fue abordado por dos ladrones y sacó un arma. En medio del forcejeo disparó a uno de los delincuentes. El herido fue detenido y el otro huyó. Una fortuna en un terreno baldío. Tras una serie de allanamientos, dieron con los autores de un robo millonario. Secuestraron 68 mil dólares y 9 millones de pesos que estaban enterrados. Un hombre y una mujer quedaron detenidos. Córdoba golpeada por el dengue. Es una de las provincias con más casos de dengue en el país. La mayoría de los positivos son autóctonos y las autoridades piden extremar los cuidados. Así fue el accidente fatal de la avenida Juan B. Justo. En las imágenes se observa cómo el Renault 12 impacta de frente contra el colectivo de Ersa en Barrio Guiñasú. El conductor del auto falleció y hubo 9 heridos. Tragedia en el rally de Tucumán. Un hombre de 29 años falleció al ser alcanzado por una rueda que se desprendió de un auto. El neumático del Volkswagen Gol impactó contra el espectador que sufrió una fractura de cráneo. Colectiveros sin control. Chocó y dio positivo de cocaína. La unidad impactó contra una pila de baldosas en Palermo, Buenos Aires. Producto del choque, 14 personas resultaron heridas y el chofer quedó detenido. Derrumbe fatal en Francia. Al menos cuatro personas fallecieron tras desmoronarse un edificio en Marsella. Hasta el momento hay cinco personas que permanecen desaparecidas. Entre los docentes y el gobierno provincial no hubo acuerdo y se vienen tres días de paro. Así como lo escuchan, se ha lanzado esta medida de fuerza por 72 horas en la provincia de Córdoba. Por tercera vez consecutiva, la UPC rechazó la oferta salarial del gobierno y lanzó esta medida por 72 horas que afectará el dictado de clases en todos los niveles de educación durante el día miércoles, el jueves y el viernes de esta semana. Dentro de los reclamos, los docentes exigen devolución de los descuentos de días de paro, cláusula gatillo, una mejora en los porcentajes para todo el escalafón, entre otros reclamos. Otra vez los robos pirañas en el corazón del centro de la ciudad de Córdoba y nuevamente los protagonistas son menores de edad y quedaron captadas las imágenes mediante las cámaras de seguridad del 911. Los detenidos tienen entre 13 y 15 años y fueron aprendidos por la policía por robar celulares en pleno centro bajo la modalidad de robos pirañas. Ocurrió el domingo por la noche sobre la avenida Vélez Arfiel. Fueron detectados por las cámaras y los detuvieron en la zona de costanera y además otro grupo de menores detenidos por atacar en manada y en esta oportunidad seis fueron atrapados por la policía mientras que varios de ellos lograron escapar. En esta oportunidad los delincuentes tenían entre 14 y 17 años. El único mayor de edad tenía 23. La inseguridad que se instala principalmente en la madrugada y los protagonistas son menores de edad que se organizan para cometer esta clase de robos principalmente en la zona del centro y Nueva Córdoba y hasta alrededores. Cambiamos de tema ahora y hablamos de un caso que ha generado verdadera conmoción en la comunidad educativa de un colegio de barrio Los Gigantes de la ciudad de Córdoba. Allí un alumno de primer año concurrió a la escuela con un arma para amenazar a otro alumno de tercer año. Como tal les decíamos ocurrió en una escuela de barrio Los Gigantes de Córdoba capital y según el relato de los padres el hecho habría sucedido en la puerta del establecimiento cuando un alumno de primer año de secundaria amenazó a otro de tercero sacó el arma de la mochila y le apuntó. La directora de la institución sugirió a los alumnos que lleven los útiles escolares en bolsas para poder notar que llevan en su interior. Y antes de finalizar la presente edición nos vamos a referir al pronóstico del tiempo. Les voy anticipando el martes va a ser el día más caluroso de esta semana. Estamos en puertas de un cambio de tiempo con el ingreso de aire patagónico así que a buscar la campera y el paraguas. Conocemos a continuación cómo va a estar el tiempo para los próximos días en la ciudad de Córdoba. Momento de decir adiós en DARTV Noticias. Antes les recuerdo pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales bajo el nombre DARTV Noticias y además los invito a que ingresen en nuestro sitio web dartvnoticias.com.ar para estar informados las 24 horas. Que descansen, nos vemos en la próxima edición de DARTV Noticias, edición central. Muchas gracias. DARTV Noticias, edición central. DINF Noticias, edición central. Música B efficient.